¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días compañeros, el saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia que está prendida a Más TV. Estamos situados aquí en la Plaza de Armas de la Ciudad de Encarnación y bueno, como ya pueden ver en imágenes, se encuentran justamente bastantes vendedores con sus respectivos regalos, por decir así, que están ofertando para las personas interesadas en realizar este obsequio para El Amigo. Podemos ver que hay bastante variedad por sobre todas las cosas aquí en la Plaza de Armas de la Ciudad de Encarnación. Podemos ver que hay, como estamos viendo en imágenes por ejemplo, podemos ver que hay vinos, hay vasos, jarras, tablas para picar el famoso asado que seguramente muchos van a estar compartiendo. Podemos ver que aquí también hay otros regalos cargados con golosinas, hay cuadros. Bueno, queremos hablar también con los comerciantes, conocer los precios y seguramente que tenemos ofertas por sobre todo. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, saludo para tu audiencia, feliz día. ¿Tu nombre? Gustavo Aquino. Gustavo Aquino. Bueno, señor Gustavo Aquino, ¿qué por ejemplo tenemos para ofertar el día de hoy? Bueno, acá tenemos varias artesanías, ¿verdad? Hechas por mí. Tenés los cuadros pintados en óleo, cuadros en lienzo pintados en óleo, acrílico. Tenés los vasos, todo artesanales. ¿Los precios? Tenés a partir de 5 mil guaní, por ejemplo, los llaveros, pirograbados, calados. Después tenés los cuadros, portallaves, que son de cerro, limpia, varias variedades. Ahora, por ejemplo, si yo quiero un cuadro de cerro porteño y quiero escribir un mensaje o algo así, ¿lo pueden realizar aquí mismo? Exactamente, es en el momento que fabricamos. ¿Aquí en el momento? En el momento, ahí tengo la máquina, se puede grabar el nombre de la persona, feliz día, la fecha, lo que quiera. Bueno, invitar a la gente que venga. Le invito, estamos desde ayer estamos y estamos esta noche. Le invito a todos que vengan, hay varios precios accesibles. Que no se preocupen por el precio, ¿no? Exactamente, tenemos a partir de 5 mil guaníes, bien baratito. Bien baratito. Bueno, ¿me reitero su nombre? Gustavo Aquino. Gustavo Aquino, bueno, es lo que manifestaba el señor Gustavo Aquino, compañeros y audiencia. Mencionamos nuevamente que estamos aquí sobre la calle 14 de Mayo, casi mariscal, estiga arriba de la ciudad de Encarnación. Podemos ver que se encuentra una variada, mejor dicho, cantidad de productos que están siendo comercializados aquí sobre la referida Arteria, plaza de armas de la ciudad de Encarnación. También aquí podemos ver los llaveros con los nombres grabados. Norma, Beba, Pedro, Sonia, Gloria, Joel, Jorge. Así que se pueden acercar aquí hasta la plaza de armas de la ciudad de Encarnación a aprovechar estas ofertas que justamente están realizando los comerciantes que llegan aquí a realizar la venta de sus respectivos productos, productos artesanales que están aquí en vista. Aquí podemos ver también, digo bien, los materos, bordados, hay las bombillas, golosinas, también los termos que son infaltables, recuerdo de Encarnación, y aquí también otros termos que ya son para mate. Vamos a ver si podemos hablar también con otros comerciantes que se encuentran aquí realizando la venta. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Su nombre? Marco Mateauda. Marco Mateauda, señor Marco Mateauda, ¿qué tiene para ofertar? Se van a meter muchas ofertas también. Y hay unos cuantos trabajos artesanales de Cerro, Olimpia, y como todos los años tienen las tazas, y así la tacita, eso, como todos los años, ¿no? Peluches. ¿Los precios? Sí, muy accesibles. Estos están 35, 15 mil, estos tienen 25, 20, 10 mil. Los peluches están 20, 25. ¿Cuál está? ¿10 mil? Estos están 10 mil. ¿Esa taza? Sí. ¿Color verde? Así mismo. ¿Los peluches a cuánto? Tienen a 20 mil, a 25. Parece bastante accesible, ¿eh? Bastante accesible. ¿Desde cuándo están apostados aquí? Desde ayer. Desde ayer. ¿Espite a la gente que se acerque, aproveche? Y sí, porque está terminando ya. Está terminando ya. Sí, así mismo. Bueno, ya escuchamos, compañeros y teleaudiencias lo han manifestado por los comerciantes. Están apostados aquí, en la Plaza de Armas de Encarnación, realizando justamente la venta de sus productos. Con ustedes. Gracias.